buenas bienvenidos bienvenidas a una nueva vídeo reacción para el canal muchísimas gracias a ustedes que estén pasando por este vídeo les agradezco mucho como siempre como en cada vídeo reponen también que abajo en la descripción van a tener lo que son mis redes sociales si me quieren seguir por alguna de ellas por allá abajito las vas a tener también vas a tener lo que es una lista de reproducción con el contenido que hemos reaccionado anteriormente a shailene por el canal por estos lados les va a estar apareciendo y bueno acá tenemos una nueva canción o visualizer que sería de shailene como te sintiera así que vamos a ver vamos a darle play que quiero decirles que se ve muy 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 bonita este esta portada de la de la canción así que vamos a darle play siento que acá se viene algo más urbano o quizás urbanos en su alote con estos bits en cadencia este más fogoso por el tipo de sonido que empezamos a escuchar no por supuesto y una de atrás cuando también la mente a gustar sigamos mano de la capilla eso es vieron que van van apareciendo unos pequeños arreglos musicales siento que tiene un buen productor lo marqué anteriormente siento que tiene un buen productor y que hace que sus canciones no tengan un poquito más de vida no que no sean como una más de un montón ella está comenzando en lo que es la música y y siento que va muy bien por personalmente siento que va muy bien y creo que está dando un camino un camino cool y eso bien me gusta me gusta cómo se está arriesgando un poquito más en cada canción chicos es que tienen que entender ustedes que a veces el proceso de crecimiento en voz y en estilo musical no es que se hace un día para el otro no eso lleva un proceso bastante bastante largo y además que es algo que tienes que ir aprendiendo todo el tiempo no me voy a cambiar para mí como lo he hecho por ti como te asimtiera como bueno y ya les dije yo no hay canción de ella que se parezca una a la otra eso está bueno les digo eso está bueno me da me dan ganas como que se escucha un álbum no me quede estancado a nivel sonido no sé por lo menos en mí en mi caso no me está estancado en un nivel sonido porque tiene mucha variación y también está funcionando mucho como con el lado del hip hop del rap eso está está bueno al sonido no a lo a lo vocal no pero está trayendo para el nivel sonido de esos lados y está bueno me gusta es algo que también hoy en día se está escuchando muchísimo y familia que acude familia cúlchicos para cualquiera a a a a esos esos sonidos que tienen como robóticos más altos son súper de la música estadounidense del rap estadounidense que quedan cool me gusta la fusión musical como les digo yo todavía no sé quién es el productor nadie me ha dicho todavía pero el productor está trabajando duro que está trabajando duro y me gusta eso marcan la gente piensa que por ahí una canción la sacas así como voy que me diste al estudio y siete dos palabras ya está no el chico de set o sea un proceso un proceso largo un proceso largo y tú me llegó cuando te dan toda la gente que también va a ser como también diferente de nada de nada la letra jajaja e pim no sabía que decir el tipo el chasquido que va metiendo no como le digo yo acá está como más más expuesto a la su voz en la canción porque el beat no es como que un beat súper agresivo en el coro si es un poco más agresivo el beat pero acá es donde va luciendo su voz y le van metiendo algún que otro arreglito para que tenga algo extra no otra que para poder me quitar la vista el auto tú no lo mencioné anteriormente y sé que todos los artistas tienen autónicos lo sé completamente lo sé muchos tienen es como para algunos es copado para otros artistas es malo pues yo lo veo de esa manera no cuando tienes un auto tú ni que tuvo se escucha súper robótica y que decís esto es un artista o qué carajo es esto no ahí ya yo lo veo como innecesario cuando tenés como un adorno para que la voz en un bocachito distinta y demás que tenga algún efectito cool ya ni lo tiene así de esa manera que yo les digo de esa sutil no porque si no si fuera el auto turno al cien por ciento se escucharía súper robótico e inclusive hay artistas estadounidenses del hip hop del rap que lo utilizan mucho future que es un artista súper recontra conocido future que es un artista le digo yo del rap de la rama del hip hop y demás todo el tiempo tiene tu turno al mil por ciento y no se lo critica no para la presión me gusta porque esa canción y canto está pero suave no es lo que yo les pido a los artistas más cuando están comenzando o cuando cuando vienen de otra rama necesito de eso que tengan letras que tengan letras y si van a tener picante que tengan ahí lo justo y necesario esta canción me gusta para momentos íntimos está bueno me gusta tiene algunas cosas que me gustaría que vaya que vaya aprendiendo no melismas cosas así como que son este no tan fácil de aprender pero que después a lo musical le suma mucho como les digo yo necesito que ya siga aprendiendo porque tú eres esta canción también estaría bueno un videoclip videoclip más sensual sé que ya también se tiene como el styling bastante sensual para para los vídeos pero esto está para sacarle mucho esta canción no sé cómo tiene esa picante ese fuego para mí como lo he hecho por ti como te sintiara y ese es evita y como más más oscuro y vieron que yo les vuelvo a repetir buen productor musical no sé quién es el productor musical hasta el momento cuando lo sepa bueno le voy a decirle felicidades porque está haciendo un muy buen trabajo y salienta está a la par si no estuviera a la par esto sería un desastre así que bien chicos van a ver personas que critican y otras que valoran el meterse de lleno a la música el de intentar progresar esas cosas por lo menos en este canal siempre están así yo no voy a tener también negatividad si bien tener negatividad lo voy a hacer con un vídeo y después no van a ver más música de esa artista porque ya no me gusta soy sincero siempre pero como que a mí no me importa que tú me perderás que todo ni te trate a ti y como si fuera cualquier ese corset ese corset no es el que usó en unos de los vídeos anteriores o yo estoy mal no inclusive me pareciera que fuera el de el de su vídeo ¿no? el de la canción cumbia no sé pareciera que fuera el mismo ¿no? o estoy mal capaz que yo no entiendo mucho de la de moda de la vestimenta y eso pero ¿te parece al otro? amigas se te van a salir lo quería decir hace rato lo quería decir de hace rato es que pare las olas están super cool como se mueven pero parece que se le van a escapar no, de ahí, de ese corset no quiere saber, quieren salir a escaparse de ahí ok pensé que sería un poquito más bueno, bueno, me gustó la canción hasta el momento no hay canción que no me guste de lo que estamos escuchando si hay algo que no me gusta le voy a decir chicos acá no era necesario lo voy a decir pero hasta el momento cool son canciones que yo sí escucharía la verdad que sí escucharía me gusta como suenan comentenme ustedes que les pareció déjenlo en los comentarios besitos, abrazos nos vemos la próxima chau